Este es el manifiesto de una mamá monstruo en una comunidad lésbico, gay, bisexual, trans, chichitas, vestidas y demás, peinada por fotillas buenas, interesadas en maquillaje, moda y accesoria, y aquella era infinita, mientras las fotillas se alaciaban entre sí el futuro comenzaba, pero que se daban cuenta hijas de que aquello no era todo, y en fin no comenzó aquello, una nueva raza llena de brillos, de gamos, una raza que no le importaba el que dirán, nada más que estaba la moda y ser cultos, pero en ese mismo momento, en ese mismo día, lugar, mientras la madre paría, en el universo, alguien fama y abajeador pasaba en otro lugar, el nacimiento del mal, en el mismo momento en que ella se dividía en dos, retenciéndose de dolores, una nueva raza de costillas liosas, bufona, llegaba, esa es la primera lectura, pregunta misteriosa, pregunta misteriosa, pregunta misterios glados, y que se pregunta la Gael, como le hago para mirarme todas esas fotografías liosas, viral, 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 Polynesia, Ser pasiva no es motivo de vergüenza, alza la mirada Mujer, 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 Mujer Y haciendo palmas y arriba y arriba ese coro que arranca y que dice, que dice Mancina nacimos baby Mamá dijo cuando era joven tu seras una estrella Me peinó y me coloreció en frente de un cristal Amarte así, mira, no está mal, porque él te logró hacer bien Levanta la cabeza y llegarás, lejos solo escúchame Bella es mi forma de seguir, yo no comete errores, en el camino por eso yo logré nace No te debes esconder, solo debes amarte, en el camino por eso yo logré nace Bien pasivas que somos, bien pasivas que somos, baby al final así Bien pasivas que somos, bien pasivas que somos, baby al final así No seas jugazo un maricón, no seas jugazo un maricón, no seas jugazo un maricón, no seas juguá Debes querer a tus camotes, disfruta la realidad La religión de la inseguridad, todo lo debo respetar No es tu pecado, un amante, desde la grandeza eres Amo mi vida y amo esta canción, y amo a necesitar fe Bella es mi forma de seguir, yo no comete errores, en el camino por eso yo logré nace No te debes esconder, solo debes amarte, en el camino por eso lo logré nace Bien pasivas que somos, bien pasivas que somos, baby al final así Bien pasivas que somos, bien pasivas que somos, baby al final así Ya nacimos sin querer Sea una reina, no un travesti, nadie te debe redimir Si negro, blanco, crema eres, un mestizo o un libanés Si no puedes hacer nada, que no te hagan, te firmas que te acosé No sé yo leer, diviértete y solo amarte No importa si eres un gay, un galencha o bien lucher En el camino correcto, logramos nacer No importa si eres inter, pasiva o bien lucher En el camino correcto, logramos nacer Bella es mi forma de ser, yo no comete errores En el camino correcto, logramos nacer No te debes esconder, solo debes amarte En el camino correcto, logramos nacer Ay, bien pasivas que somos, bien pasivas que somos, baby al final así Y así me consiguié Antina nací que, Antina me moriré Con los tacones del Quince siempre bailaré Antina nací que, Antina me moriré Con los tacones del Quince siempre bailaré Porque soy la Gagis Y soy bien mujer Somos las mismas baby Encina nacimos ¿Y qué?